Adelante, Cotinfo. Axel, muy buenas tardes. Importante información que se registra de último momento, y es que se ha reportado la captura de una persona aquí en la tercera calle y décima avenida de la zona 1 de Villanueva. Se trata de la señora Josefina Mejía Tayum, de 35 años aproximadamente. Se está confirmando la edad. Según lo que han dicho las autoridades de la investigación criminal del DEC, de la PNC, ella está sindicada por los delitos de extorsión. Esta orden fue girada aquí en la ciudad capital y la otra fue girada en San Marcos. Esta sería por los delitos de extorsión en forma continuada y asociación ilícita. ¿Cuál es la investigación preliminar que se ha dado a conocer? Y es que posiblemente esta persona tenía vínculo con algunos hombres que están en el interior de la cárcel. Ella les conseguía números de cuenta para poder hacer los depósitos de extorsión. Otra de las versiones que podría darse en este caso es que ella se encargaba de reclutar a personas que extorsionan y por ello también la están sindicando del delito de extorsión en forma continuada. Esto significaría entonces que las autoridades de la PNC y el Ministerio Público la estarían vinculando a un grupo del crimen organizado que se dedica entonces a reclutar extorsionistas. Pero esa versión la tendrá que confirmar y su veracidad también el Ministerio Público durante los procesos que se tengan que seguir después de esta situación. Por el momento ella ha sido trasladada, como lo establece la ley, al juzgado de turno que está aquí en Villanueva porque fue capturada en esta jurisdicción y ahora ya se tendrá que proceder conforme a los delitos y los lugares donde ella está siendo solicitada por los juzgados correspondientes. Bien, Samuel, cuando hablamos de dirigir a 100 pandilleros estamos hablando de una persona relativamente importante en la estructura criminal. ¿Se tiene conocimiento de que las investigaciones den como resultado la captura de más personas que integran esta estructura criminal en Villanueva? Bueno, por el momento lo que se ha mencionado por parte de los investigadores de los cuales, por supuesto, no se puede dar su identidad, es que ella ya forma parte de una estructura de la cual ya han sido capturadas varias personas. Aún así, tenía el contacto con las personas que están adentro de la cárcel y es por ello que se le ha dado el seguimiento en cuanto al delito de extorsión en forma continuada. Ella está siendo solicitada en el departamento de San Marcos, pero también aquí en la ciudad capital y es capturada en Villanueva. todavía no se conoce si pudieran haber otras personas que tendrían que ser capturadas por este caso, específicamente vinculada a ella. Bien, Samuel, agradecemos el informe del reporte que nos has dado a esta hora de la tarde. Continuaremos en contacto contigo más adelante para conocer más detalles en relación a la captura de esta persona que aparentemente era parte de una estructura y dirige a más de 100 pandilleros en varios puntos del país. Gracias. Gracias.